Música Hola muy buenas a todos Aquí estamos en Smite Y estamos con Gonino man No, Gonino Mejor dicho, no? No, Mr. Gonino, Mr. Gonino era Es que hay tantos nombres ya que Ya, ya ni me lo se Valen todos Exacto Bueno, yo voy mismo A ver Venga, venga, venga No quiero el jungla Joder A ver Joder, ya valió Ya valió Ah, bueno Eso Eh ¿A quién me puedo coger? Y mir El super más normal ¿Qué le vamos a hacer? El típico El más clásico Exacto Es como al instar en el LOL Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos dentro Vamos al asunto A ver Eso es Es lo que pone A Bu Kwan Que no lo se Suena muy chino Ya lo sabemos Suena con chino ¿Qué le vamos a hacer? Me No sé qué cogerme Me viene un nemesis Me va a hacer Nemesis Nemesis A ver que va a hacer la broma Lo siento Ha sido un chiste muy malo Bueno, no sé No era un chiste Era una broma En realidad Nemesis A ver O el Ymir Good luck O El nemesis Es la de los agujeritos Estos que te teleportan Muchachos Hola, tío Voy solo Me han Me han Dios ¿Qué pasó? Que Me han vendido, tío ¿Por? Ah, va solo Ah No sé qué coño Estar haciendo Vas solo Solo a la Sí Solo por el mundo Sí Vale Vale, eh Se estar haciendo Madre mía, tío Menos mal que he dicho Que iba a support Pero ¿Para qué? Vale, vale A ver Vale, no creo que te pase nada, ¿no? Eres un tanque de la hostia Ya, bueno Contra dos, no sé Me vi una guanja además Buah Buah Mientras no caigas en sus tornados Ningún problema Te hayas de tener No puedo ni farmear No lo voy a hacer AP o algo de eso Estoy muerto ya, tío Sí, tendrás que ser AP Me imagino Venga, venga, venga Hay que luchar Uh, chaval Uh, chaval That big play Sí, sí Pero estás muerto Qué buena Muy buena, muy buena No, en realidad Ya sabes que en la jungle Que ha gankeado justo Y he muerto Antes de que me golpeara No pasa nada Pero bueno, mejor Así no se lleva asistencia Sí, sí Está bien Me lo voy a hacer off-tank, tío No sé qué cogerme Daño Me voy a coger Tiene pinta de que es mágico, eh Ya, pero Es tanque Es más bien tanque El Ymir Este Comparte Un ojoto que sea De vida Y Y daño mágico Claro Y luego ya Tanque Y perfecto Bueno, he matado al tío este O sea Me ha dado una ligera ventaja Uff Los premades estos, chaval Son Cancerígenos Ah, pero son premades ¿Cómo sabes que son premades? Porque han ido los dos de la mano Están De la mano Uff Oh Manda los 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 Minions Estos Los soldaditos Volando Este campeón Va a morir más El Au Kwan Aquí, chaval Voy a abusar de él Además, pero Ten cuidado Hasta el nivel 6 Cuando sea nivel 6 Cuidado Con la ulti Que quita Quita Lo suyo Lo deberías de saber Me debería haber cogido lo de mana Me escaseo ahora mana, pero... ¡Te gankeé a Mith! ¡Te gankeé a Mith! ¿Ya ahí? ¿Y qué quieres que le haga? A 200 de vida, no puedo gankear No puedo atacarle Es una habilidad y muero ¡Ese, ese! Puta vida, SS No, no, no La mía no está SS Los míos ¡Te gankean, te gankean! ¡Uy, uy, 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 uy! No No, no Se está haciendo un campamento, creo Ahí hay campamento No lo sé Ahí está ¿Quién ha muerto? El jungla Me van a matar Ya, la verdad es que es un poco bestia En ir justo después de gankear ahí Pero bueno, ha dicho que eres su primera vez de jungla A menos lo intenta No, tío Que fallo Me he quedado ahí Como un tonto Pero me van a matar los minions Es que me gankean los de abajo, eh Y todo ¿Qué hacen? ¿Están todos locos? ¡Iros ya, por favor! ¡Echa ulti! ¡Dios! ¡Estás muerto! Y no muere Y no muere Señoras Esto es lo que se conoce Unlooker Bajo torre, bajo torre Bajo torre La técnica ¡Está yendo! ¡Ah! ¡Oh! Me quedo Me quedo sin mana, tío Desde que me ponen estabilidad Y me la quitan ¡Buf! ¡Uy! Me he puesto un plus ahí ¡Uy! ¡Uy! Esos clanecitas Es plus Gente, la judía Que no, que no Que se hacen querer Siempre pongo el más No sé por qué Ulti OP, ¿no? ¡Hombre! Bueno, y me da Me da el remolino, tío Esto es una falsedad Le llega a pillar la tormenta Y muere El tío ese ¿Qué hace aquí Cupido? Yo qué sé No es mal que he puesto Que iba a support Ya Bueno Estoy manqueando Pero Cosa fina Sí, sí, sí Fino, fino, filipino Eso, eso Come, come, dormeino Puta ¡Uf! Come, come, dormeino No tomara Eh, ven, 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 ven Ven No, pero por ahí no Espera, que te salvo Vale No, ya no Vete 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 O mueres Es que macho ¿Y dónde vas a salvar a mí sin mana? Sí, tenía para un stun Uf Ya no tengo ¿Ves? No, tengo el destello este El ojo este Vale A ver Pues ahora vamos a pagar la autocompra Y ahora es cuando yo voy a comprar lo que a mí me parece bien Uy Venga, venga A ver si viene ya la tía esta Bueno, a ver Me ha gankeado bastante bien Pero Necesito más Pero cuando esté yo Más, 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 más Dame más Muy Más, más, más Pégate Más, más, más Estoy yendo yo, eh Bueno, tío Qué pena La ulti esa Buah No la has visto No la has visto Que no, no Que sí, está bien Ojo El cupido Lo digo Lo digo porque el mid no está, eh Por eso estoy aquí Está aquí, está aquí Es que tiene La mierda esa del Del TP Del TP Pero es que lo tiene Ay Vea que luker, tío Me cago en Bueno Una G A boca Versus A boca Es que el mid no hay nadie, eh Por eso mismo no Eso Sí, sí Eso es Esto es un gankeo Un gankeo extendido, vale Voy a cogerlo de mano Estoy harto de escasear de mano Sí Es que lo de la mano Es la clave Aguantas mucho Con ello Vale Él quita más Puedo echar Puedo hacer la jugada del siglo, eh Mírame El mana, tío El mana Puedo hacer la jugada del siglo Puedo hacer la jugada del siglo A comprar más mana Hombre, sí Estás bastante jodido Al que está Yo Mira Me la he mejorado Mejoratela a salvación ¿Vale? Que se llama salvación Que te cura a ti Bueno Y Le da a todos Están reventando Cosa fina Por aquí Es que voy Voy con Ymir Y encima solo, tío Ya Yo voy a posar Mid Que porque se ve la tía esta Se ha ido FK Bien, Mid O algo Es verdad Bueno, no No, no se ha ido a TFK Si, te ha matado Ah, sí Ha sido ella Es verdad Es que no sé Qué está haciendo Se está haciendo la jungla Ese, ese Se está haciendo la jungla O algo de eso, eh ¿Quién? La tía esta El cupido Está hinchando Pero Estoy yendo, eh Bueno, tío ¿Cómo se ha podido tirar Si estaba Congelado por mí? ¡Uh! Lo que le he liado Ojo, eh Que están los de ¿Y? ¿Qué está? Los de top Ala, pillad Un poquito, hijos A ver Venga, hasta luego Uf No puede ser Toma troleada No, no, ya no Me ha dejado tirar Las habilidades Bueno, las puedo tirar A través de estos muros No es un impedimento Bueno, no Está mal, eh Ojo No Puede salir bien La partida, eh Mira, mira el push A la derecha Nos superan de De oro Pero es muy poco Ya Y no sé por qué De oro ¿Sabes que acabas de 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 matar a Cupido O sea Se le acabas de encerrar Se estaba muerto Anda Estaba más Morido Que yo Que sé El Thanatos Quita mucho Tío Con eso Me tenía que comer Para darle Al Thanatos Dios Ah, vale, vale Bien Ojo, eh Me mató Me he comido Un tornado entero Uff Que cabrón Estoy yo Más muerto Que yo Que sé Ah, pues no Ah, pues sí Vaya unos Lookers, eh Ese ya no Que bueno Vale, vale Doble No Pues lo parecía Pero Pero se han llevado Que bueno Uff Iros El Thanatos Tío A la derecha Está más roto Está más roto El Thanatos Es el Kasadin Del Del Smite Mmm Me Kasadin No sé Pero yo también Le has hinchado Cosa basta Voy, eh Estoy detrás No, si yo me voy A por esa torre Que está a mitad De vida Porque Pusar solo Por un sitio Aquí Como que no funciona Muy bien Normalmente Pocas partidas Hemos ganado Solo por un sitio A ver Me voy a tanquear Los minions Ahí Hay tres En mí Cuatro Yo estoy dándoles Por la derecha Uff Ayuda aquí, eh Bueno, ya está la otra Que quita Se mete bajo torre, tío Es que como tiene dos rebotes encima Pues Se puede entrar y salir Pues Hemos escapado Ojo Cien de poder Mágico Pues es que Acabo de hacerme El primer objeto Mucho Bueno, tiene las botas No sabes Sí, bueno No sé por qué Lo hace así Pero bueno Qué bueno Es muy bueno, eh El cupido Buah Qué buena Yo aquí motivando A nuestro equipo Esta es Dios Qué locura de tornados No le he pillado Tío Qué bueno En serio Nada, nada Ya estaba yo Para Necesito Un A-G Pero ya Ojo Que vienen Dos No, no Para atrás Para atrás Para atrás Uff, son cuatro Yo estoy sin mana ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya estoy yo Para echar el muro Si no ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Se da mana a todos Yo no puedo hacer nada más Madre mía Madre mía Tú Uy ¿Cómo le hemos quitado ahí Entre todos? Mierda Me he subido la E En vez de la última A ver La E Cabrón Soy el objetivo de la torre Me da igual Soy tanque Chau Obvio base No, no Cupido No Sí, sí, sí Sí, quita muchísimo Vale Ya no Uy Es que quita Mierda Qué cabrón Cómo se tira la ulti Voy Voy ¿Has visto la librada Que le he hecho? No Dime que la has grabado No Macho Tienes que Tienes que mirarme a mí Oh Se rindieron Es que yo ya estaba vivo Qué buena Bien jugado Bien jugado Bien, bien Mola, mola, mola Mola, señoras Mola Bueno Pues hasta la próxima Señoras Adiós Señores, claro